Construir participación ciudadana cuando se tiene enfrente un gobierno que es alérgico a ella, porque es corrupto e incompetente. El corrupto no quiere que le vean lo que está haciendo y el incompetente le da pena que vean que no sabe. Entonces es como dar una batalla de su vida, desarmado a pie, contra un enemigo que viene de bajada a caballo y armado. Y esto es muy difícil, yo la he sufrido en carne propia en causas de participación ciudadana. Por eso la importancia de instalar un gobierno que al revés, tome la caballería y jale a la ciudadanía ladera arriba en esa batalla y la instale de una vez por todas en posiciones que no sean reductibles ni reversibles. Esa es la única forma de lograr la participación ciudadana sin la cual no se radica la corrupción y la incompetencia, sin las cuales no se puede lograr nada de lo que mis compañeros dijeron. Gracias.